Nahum Barbosa Palacio es un apasionado por admirar la belleza y las capacidades de las mujeres de la tercera edad, pero no solo se conforma con admirar, sino que este potencial con el que cuentan muchas abuelas es llevado a la pasarela a través del tradicional reinado de la tercera edad que todos los dos de cada enero se realiza en el barrio Villanueva. Pues tengo 32 años hoy de estar haciendo el reinado de la tercera edad, pues a mí me gusta esto porque hay que admirarlas, las señoras hay que unarlas también, porque ellas merecen también lo que no tuvieron en esa época, en ese tiempo de ellas, pues que la conocen hoy. Su carisma, jocosidad y valentía para transmitir alegría a su edad es lo más representativo en el certamen, dándoles la oportunidad a estas abuelas de hacer lo que en su juventud no pudieron ser, reinas. Son cuatro reinas, reina central, reina carnaval, reina callejuel y reina barbatusca. Y es que solo en este reinado cuatro mujeres tienen el título de reina y todas tienen la oportunidad de recibir un premio por su participación. La gratitud del público y del jurado es el mayor premio para las ancianas, según lo afirman las mismas anfitrionas. Patrionas.